Bienvenidos a Gluten Morgan TV. Hoy te voy a mostrar con mi masa de brioche una gran variedad de productos. En este momento voy a hacer una tarta increíble con brin. Para eso tengo la masa de brioche, más o menos medio kilo de masa, que voy a utilizar y colocar en esta tartera de 26 de diámetro, que está enmantecada. Voy a estirar con un poco de harina. Y ahora lo ponemos en el molde. Y lo que voy a hacer es, mirá, fijate Alan, y esto es importante, quiero que tenga borde, ¿ves? Porque acá en el medio le voy a meter una horma entera de brin y todo ese bordecito va a hacerle la base alrededor. Y va a quedar una tarta de brin para comer. Lo mando a fermentar abajo del horno y después te muestro cómo lo terminamos. Bien, vamos a pintar la tarta que ya fermentó. Más que nada pintamos el borde, porque en el centro va a estar el brin. Acá tengo un quesito brin, que le voy a hacer unos cortecitos. Hacemos como un cuadrille arriba. Y ahí el brin adentro. Ahora, pimienta. Olivita. Y le vamos a clavar unas ramitas de romerito. Esto es un plato que la idea es que cuando sale de cocción agarrés del borde y puedas comerte el quesito fundido. Es como si fuera una especie de fondue con el pan incorporado. Entonces, la verdad que está buena la idea y es súper, súper atractivo. Bien, y acá salió del horno nuestra tarta de brioche y queso brie. En honor a un colega, Richard Bertinet, tenemos esta genialidad. Espero que la hagan y que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!